qué tal gente de youtube estamos aquí en mi teléfono no les puedo decir pero hoy tengo una amiga y como yo no publico muchos vídeos muchos vídeos así que acompáñenme a mí yo subo vídeos de no muchos días debía subir un vídeo que era de sabes no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!